¿Qué está pasando con el salón oval o con la molestia que hay por las actuaciones que viene teniendo Emmanuel Macron, presidente de Francia, con respecto a la crisis ruso-ucraniana? Está abriendo la visión, está abriendo las narices Emmanuel Macron sobre lo que puede significar un cambio geopolítico en Francia con respecto a las relaciones internacionales o en su defecto, con las relaciones que está teniendo tanto con el bloque militar y con el norte, con respecto también a lo que viene sucediendo, que es la imposición de la agenda multipolar a los bloques que se están alineando, creando un nuevo orden con China, Rusia y la India. El interés, ¿cuál es el interés? Porque se llegue al final del conflicto, ese interés económico, Francia necesita el comercio bilateral con China para poder salir del problema en el que está asumido de la inflación por las sanciones impuestas de Occidente. Llama la atención este titular, amigos. Las fuentes de la agencia Blomberg señalan que la clasa blanca está considerando que Macron va por un libre y delicado asunto diplomático sin consultar con sus aliados. Blomberg titula, Occidente está molesto con el plan de Macron para resolver el conflicto en Ucrania. Los intentos del presidente de Francia, Emmanuel Macron, para impulsar unas conversaciones entre Rusia y Ucrania mediadas por China fueron criticadas tanto por el norte como dentro de la Unión Europea, reportó este domingo el diario Blomberg, con referencia a personas familiarizadas con el asunto. Según la agencia, fuentes cercanas a la administración Biden señalaron que la clasa blanca tiene cierto malestar con Macron al considerar que va por un libre y delicado asunto diplomático sin consultar con los aliados. Además, la apuesta del mandatario francés fue criticada por aliados por prematura y por poner en peligro la unidad del bloque comunitario, escribe Blomberg. Así mismo, los informantes indicaron que no se trata de la primera vez que Macron sugiere un proyecto de paz y luego tiene que dar marcha atrás. Anteriormente, Blomberg informó citando a fuentes al tanto de la situación que Macron había encargado a su asesor de asuntos exteriores, Emmanuel Bond, que trabajará con el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, para crear un esbozo de lo que va a ser el plan que pudiera servir para una base de un futuro diálogo de paz. Ya entonces, la agencia reportó que aliados de Francia expresaron su malestar y su escepticismo sobre el hecho de que el gigante asiático pueda actuar como mediador neutral en las conversaciones. Otros analistas, amigos, expresan que toda esta postura pudiera tratarse de una pantalla o de un show mediático con el que Macron quiere menguar su imagen deteriorada por el tema de la aprobación de la reforma de las pensiones que está muy caldeada en Francia y muy delicada por lo cual la gente sigue manifestando sin conformidad por este paso que ha dado el presidente francés.